De la tirada inocente Tú jugabas con Clemente y yo te cogí pillar Ya te tengo vista y te cogí jugando en el palito de jí Ahora no me vengas a decir que eso cuento porque yo te vi Ya te tengo vista y te cogí jugando en el palito de jí Ahora no me vengas a decir que eso cuento porque yo te vi ¿Quién te mira esa carita de no matar una mosca? ¿Quién te mira esa carita de no matar una mosca? Mete la mano y le esconde y después pasas de tonta Mete la mano y le esconde y después pasas de tonta Ya te tengo vista y te cogí jugando en el palito de jí Ahora no me vengas a decir que eso cuento porque yo te vi Ya te tengo vista y te cogí jugando en el palito de jí Ahora no me vengas a decir que eso cuento porque yo te vi No me vengas a decir que eso cuento porque yo te cogí jugando en el palito de jí No me vengas a decir que eso cuento porque yo te cogí jugando en el palito de jí